El Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias, Senapred, lanzó una alerta temprana para la región de Antofagasta debido a la inminente llegada de condiciones climáticas extremas. Se pronostica que una intensa ola de vientos azotarán diversas zonas de la región. Este día domingo actualizamos la alerta temprana preventiva para vientos, la cual se va a situar principalmente para las zonas cordilleras, llegando a intensidades entre 80 a 100 km por hora. Pero también con algunas ráfagas que van a estar presentes en lo que es cordillera y la costa y zonas intermedias de la región. Según los estudios realizados, se prevé que las temperaturas desciendan notablemente, marcando los valores más bajos del año en la cordillera, precordillera y la costa. Existen bajas temperaturas que se están presentando inicialmente en las zonas centrales del territorio nacional. No obstante, igual vamos a tener algunas bajas temperaturas que van a estar por dentro de los 5 a 10 grados en los próximos días, especialmente ahora entre martes y jueves. Y los vientos, los cuales van a estar más intensificados durante estas tardes del martes hasta el próximo día viernes, que es hasta donde tenemos vigente la alerta temprana preventiva. Se recomienda tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas. Asegura la techumbre de tus viviendas, realiza poda de árboles y asegura objetos colgantes que puedan desprenderse por el viento. Y para conductores, tomar precauciones por posibles problemas de visibilidad. Evitar trabajos en altura y tomar resguardos necesarios para actividades marítimas. Municipios y Senapred evaluarán y monitorearán constantemente la vulnerabilidad, adoptando medidas para proteger a la población. Para información actualizada, mantente informado con los canales oficiales de Senapred.